Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludos desde el puerto de Veracruz con un vientecito del norte, así como lo conocemos, un nortecito bastante agradable, una temperatura también muy agradable. Para informarles qué es lo que se ha acontecido con el juguetón, qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, déjenme platicarles que hemos ido a muchas escuelas. Hemos realizado eventos masivos en zonas importantes como esta, en donde nos encontramos, en la Plaza de la Soberanía del puerto de Veracruz. Pero vean ustedes lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Como cada año, el juguetón ha unido a chicos y grandes para invitarlos a donar un juguete que hará feliz la vida de un pequeño. En el estado de Veracruz se han sumado empresas, clubes y colegios que han recibido con los brazos abiertos la campaña Juguetón 2017. Todo esto con el deseo de juntar muchos juguetes para pequeños que viven en zonas en donde los Reyes Magos no pueden llegar. Y es ahí en donde todos nosotros nos convertimos en ellos y en parte de esta brigada para llegar hasta esas zonas. Nos pusimos a bailar con diferentes ritmos de suma, en algunos eventos que se realizaron en Plaza Azteca, en donde se sumaron también instructores del puerto de Veracruz. Y conforme iban avanzando estos eventos, muchas personas fueron llevando sus juguetes al contenedor de Azteca Veracruz. Todos con el ánimo de bailar durante la noche. Se realizó una rodada en donde motocitines y exploradores en jeeps nos acompañaron desde Boca del Río hasta Veracruz para finalmente llegar a la Plaza de la Soberanía. Ahí se realizó un evento masivo y se hicieron presentes bailarines, actores, payasos, que brindaron todo su talento para apoyar al juguetón. Recuerda que tú también puedes ser parte de esta gran campaña donando un juguete sin baterías y que no incita la violencia a las instalaciones de TV Azteca en todo el país. Juguetón 2017, Carlos Carpizo Terrones. Nosotros seguimos trabajando con mucha emoción, Jorge. Estamos prendidísimos con el Juguetón 2017. Tenemos más sorpresas aquí en Veracruz. Y recuerden que todavía pueden traer su juguete nuevo que no utilice baterías, que no incita la violencia para cambiarle la vida a millones de pequeños, para regalar millones de sonrisas. Es lo que se vive, así se vive el Juguetón 2017 en el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz en general. Regresamos contigo a la capital del país. Que tengan un excelente mañana. Gracias, un saludo a toda la gente de Veracruz.